Música Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este su programa Noches de Cultura. Hola, hoy estamos aquí en la ciudad de Esparza. Ya tenemos varios programas grabados en esta ciudad. La ciudad primada de Costa Rica, la ciudad del Espíritu Santo de Esparza. Hoy estamos, o vamos a conversar hoy, con una persona que se ha convertido a lo largo del tiempo en un ícono, no solo de la ciudad de Esparza, sino de Puntarinas también. Esta es una persona que en su época laboral fue profesora, trabajó en el Liceo José Martí, trabajó también en el Liceo de Esparza, trabajó también en el Liceo de Miramar. Es más, simultáneamente trabajó en estas tres instituciones que fueron las tres primeras grandes instituciones de todo este ámbito de la ciudad de Puntarinas, Esparza y Miramar. Aunque también trabajó a nivel de escuela. Ella es Flory Obando Alfaro, una recordada profesora que en este programa vamos a ir hablando poco a poco de toda su vida. Nació aquí en Esparza y le damos la bienvenida a este programa. Muchas gracias, doña Flory, por haber aceptado la invitación a este programa. Bienvenida. Muy buenas noches para ustedes, primeramente. Después, para las personas que me están escuchando, amigos, amigas, exalumnos, tanto del colegio de Martí, como de Miramar y el de Esparza, los alumnos que estuve en la escuela de Nances y en la escuela Arturo Torres. Yo he llevado mi vida muy ordenada, fui muy, muy seria en mi profesión, tanto de maestra como de profesora, pero les dejé grandes enseñanzas a mis alumnos que espero que las hayan continuado como yo les pedí y les sugerí. Claro. Quien que fuera alumno de doña Flory Obando no recuerda aquellas clases de filosofía, no recuerda aquella profesora con aquella tajante rectitud, con aquella voz fuerte que imponía respeto. Esa era Flory Obando, que en muchos casos nos hacía temblar a los alumnos. ¿Verdad? Pero bueno, este programa, olvidé decirles, lo estamos grabando aquí en este lugar, es la esquina comercial, así se llama, la esquina comercial, y aquí tenemos tres negocios que hoy nos han facilitado el espacio para grabar este programa con doña Flory, son la Angie Amar Boutique, que es una boutique de la dueña de este local, que es Angie, la cafetería Tiento, que la tenemos aquí a nuestras espaldas, y la floristería La Reseda, de don Ricardo Espinosa. Muchas gracias, entonces, a la esquina comercial por habernos facilitado este sector, este espacio, para grabar aquí en Esparza, este programa. Bueno, doña Flory, cuéntenos, usted es esparzana de nacimiento. Esparzana de nacimiento, sí. No pude nacer en un hospital, sino con una partera. Ajá, así se nacía antes. Así se nacía antes, doña Tina Bogantes. Doña Tina Bogantes, ¿Era de Esparza? De Esparza. De Esparza, la partida. Sí, genuina. Ella era la única persona que podía atender los partos en esa época. Ajá. Y siempre atendió a mamá, desde mi hermano mayor, Álvaro, Eduardo, a mí y a Uriel, todos fuimos traídos por doña Tina Bogantes. Muy bien. Este, y dígame, doña Flory, bueno, sus papás fueron don Alfredo Obando Segura y doña Carmen Alfaro Alfaro. Es correcto. Pero ellos no eran de Esparza. Bueno, hay una historia que cuentan, ellos eran apellidos Landi. 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 Ellos llegaron por Nicoya. Así. Franceses. Ajá. Y por eso se tuvieron que adoptar un apellido de una familia nicoyana. No sé si ustedes se han dado cuenta, mucha gente Obando ahí en Guanacaste. Por supuesto, sí. Y entonces ellos tuvieron que adoptar, quitarse el Landi y adoptar por el Obando. Pero, ¿quién era el francés? ¿Su papá o su mamá? No, mis bisabuelos. ¿Sus abuelos? Mis bisabuelos. pero, ¿de parte del padre o de la madre? Papá. De su papá. Sí, Obando, O sea, el Obando. De los Obando. Sí. Ajá. Entonces, este, yo no sé si, bueno, tal vez usted no lo recuerda, el macho Landi que manejaba el tranvía, el macho Landi nunca se quiso quitar el apellido. Ajá. Entonces, él era el único que lo conservaba. Y como yo iba mucho a San José, una familiar de papá venía, me llevaba a pasar vacaciones a San José. Entonces, yo me montaba en el tranvía todo el día, porque el macho pasaba, era un señor así parecido a mi papá, y pasaba y me andaba por todos lados, hasta allá, hasta San Pedro, donde llegaba, y daba la vuelta por la sabana. Los, los familiares mías vivían ahí, por donde están los repuestos de la Datsun. Ajá. Por ahí vivían, entonces, y ahí yo me iba a contemplar la salida de los aviones, la llegada de los aviones. Pasaba muy entretenida en mis vacaciones. Y eso era en la parte de la sabana. En la parte de la sabana, sí. Donde era el antiguo aeropuerto. Sí, pero después ellos se vinieron a vivir a San Mateo. Ah, sí. Este, ahí mi abuelo fue maestro en San Mateo, él era, él era, tenía el título de maestro. Mi, mi, mi tío Julio fue diputado, Julio Bando, y, y entonces, ellos, ellos, Víctor Manuel Obando fue abogado, el único que se quedó fue uno, que era soltero, se quedó, se quedó sin nada, era agricultor nada más, pero fueron una familia muy respetable. y entonces, este, aquí yo tengo familia, los Ugal de Segura, los, los hijos de, nosotros todos lo decimos, tía Taná, una señora que hubo aquí, que vivía ahí por los bomberos, ya, ese lote que estaba vacío ahí. entonces, la tía Taná, era hermana de mi abuela, y, 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 y doña Chola, Cholita le decían, era la mamá de los Ugal de Segura, y entonces, Juan Félix y esos son, son primos. Bueno, y cuénteme, doña Flory, ¿cómo era la esparza, de su niñez? La esparza de mi niñez, era lo más lindo, yo la viví, tan intensamente, mi niñez, porque, como yo me crié con cuatro varones, porque, ¿cuatro varones? había uno por fuera, pero ese no, no lo tiene usted, porque, papá lo tuvo por fuera, con otra señora, antes de casarse con mamá. Pero entonces, eran cuatro varones, hermanos suyos. Ajá, pero él, él pasaba todo el día con nosotros, él, se venía, pasaba todo el día, él quería mucho a mamá, y se iba a la mamá, donde la mamá de él, en las noches, ya de que casó, y siguió, cuando mamá murió, me dijo, yo puedo venir aquí, seguir viniendo, aunque ya, mi Carmita, ya no está solo Carmita, mi Carmita, ya no está, claro que sí, y siguió visitándome a mí, él iba todos los domingos, después de que ya, alquilamos la pulpería, iba a mi casa, yo tenía mamá ahí en la casa, iba todos los domingos a tomar cafecito con ella, ya murió también, ese sí murió ya, y se murió un, tuvimos un hermanito, que se llamó Juan Félix, Felito, le decíamos nosotros, ese murió a los dos años, era el que estaba intermedio, entre el menor, y el que sigue, que está en Estados Unidos, que serían cinco, pero usted creció con cuatro, con cuatro, bueno, y cómo era esa Esparza, Esparta, era tan lindo, que no había encierros, no había, no había casas con rejas, andaba uno en la noche, eso sí, el cuerpo de bomberos, sonaba las sirenas, a las ocho de la noche, y encontraban un niño en la calle, lo llevaban a la delegación, a que los papás vinieran a recogerlo, porque esa era la ley que tenía, de que los niños, no deberían andar de noche, en la ciudad, pero por lo demás, era muy bonito, cuando yo de sexto grado, salí de sexto grado, fui a la EPI, trabajo a mi tío, que tenía la pulpería, en la esquina era de mi tío, primero, y entonces me dijo, pero tenés que traerme un permiso, de Alfredo, le digo, yo no sabía que para trabajar, había que pedir permiso, le dije yo, y me dio el trabajo, papá le dijo, sí, a ella le encanta trabajar, me dio el trabajo, y me dice, eso sí, el trabajo que vas a tener, es con mi papá, que era mi abuelo Alfredo, que se llamaba igual, alistaba todas las mercaderías, la gente salía a caballo, dejaban los caballos amarrados, ahí en unos postes, por la pulpería, se iban a misa, y después de misa, venían a recoger las mercaderías, y ya nos, mi abuelo y yo, ya las teníamos listas, y nadie les robaba el caballo, nadie, porque ahora me imagino, que se robarían el caballo, pues claro, lo dejan ahí cuando salen, como igual que una moto, se la roban, ¿verdad? Sí, claro, y entonces, cuando, cuando, ya salí de sexto grado, llegué donde mi tía, porque yo, yo trabajaba los sábados y domingos, asistía a la escuela, y los sábados y domingos, venían de mi tía a trabajar, yo he trabajado toda la vida, y después, cuando ya terminé la escuela, mi tía tenía una tienda, detrás del mercado, y entonces, llegué donde mi tía Lima, se llamaba, y le dije, tía, me das trabajo, me dice, pero vos le pediste permiso, Alfredo, sí, ya yo le pedí, ya yo sabía, sí le pedí permiso, pero eso sí, yo voy a entrar a las siete de la mañana, y hasta las tres de la tarde, porque tengo que alistarme, para ir, y comer algo, con mis otros hermanos, y el bus salía a las cuatro y media de la tarde, el bus hacia Punta Arenas, porque estaba la escuela Urbina, y funcionaba el liceo nocturno, de Punta Arenas, bueno, ya esa parte la hablamos ahorita, usted estuvo, en la escuela actual, o en otra, en Esparza, en la Arturo Torres, yo la estrené, la actual, porque mi hermano, si estuvo en la anterior, usted en la anterior, no estuvo, la anterior, yo llegaba a asomarme, donde él estaba, llegaba a asomarme, por la ventana, donde estaba doña Hilda Jiménez, esa escuela, era la escuela, la escuela pública, la escuela pública, correcto, la escuela pública, no se llamaba Arturo Torres, no, escuela pública de Esparza, y estaba donde está actualmente, el Banco Nacional, donde está el banco, una vez que ya hicieron, la Arturo Torres, entonces, ahí, pusieron la alcaldía, la municipalidad, el correo, el telégrafo, y las, 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 la policía, ahí tenían las cárceles, y todo eso, ahí estuvo la cárcel, la cárcel, ahí estuvo, y tenían un palo de carajo, en el patio, y a los átilos, los amarraban ahí, ah, de veras, y cómo era eso, aquí, el dicho era, dejá de estar, pegando chiquito, porque te vas a llevar al palo de carajo, pero es cierto, y les, y les untaban limón por allá, y los dejaban llevando sol todo el día, era un castigo fuerte, sí, pero yo, como mi, a mí, mis hermanos me enseñaron, a, a usar mucho la, la onda, la flecha, ajá, esas que eran así, un palo, sí, un palo, y un huli, ajá, y entonces, me enseñaron a usar la flecha, y, y, íbamos al río, que llaman la cortina, ajá, aquí bajando, para San Juan Chiquito, íbamos a bañarnos ahí, las, las compañeritas, mis primas, y todo, porque era, aquel tiempo, era muy, todo muy, muy sano, pero no salió un viejo, ajá, con el órgano afuera, ajá, ay Dios, y como yo traía la flecha, ajá, cogí una piedra, y le di exactamente, donde tenía que darle, porque tenía una puntería, ajá, sí, qué bien, bueno, si entonces yo agarré la flecha, y tal, le di exactamente, era que gritos pegaba, y nunca más volvió, a molestar, ya, pero por lo demás, la infancia mía, fue muy linda, me ponían a jugar fútbol, ajá, pero yo era la portera, porque yo digo, yo no puedo volarme patadas con ustedes, yo soy la portera, entonces, y ahí sí es, y como venía de una casa, de cuatro barrios, ajá, y entonces, yo disfruté muchísimo, mi infancia, y entonces, usted hizo los seis años escolares, en la escuela ya, Arturo Torres, que Arturo Torres, que Arturo Torres, fue un gran hombre, verdad, un gran educador, un gran educador, que verdad, fue el primer director, de la escuela normal, de la escuela normal de Heredia, de Heredia, verdad, y este, por eso, esta escuela de Esparza, lleva su nombre, él era de aquí de Esparza, sí, era de aquí, por supuesto, familia de los Cano, de los Cano de Esparza, don Alfredo Cano, muy bien, bueno, estamos aquí, desde la esquina comercial, en Esparza, transmitiendo el programa, Noches de Cultura, hoy, nos acompaña, la profesora, Flory Obando Alfaro, vamos a ir a un corte comercial, y ya regresamos, en la universidad hispanoamericana, hace más de 40 años, tenemos muy clara, la diferencia entre lo bueno, y lo excelente, y excelentes son nuestros líderes UH, profesionales formados con, visión global, metodologías activas de simulación práctica, y herramientas tecnológicas, Excelencia es educar a las nuevas generaciones, en la enseñanza del inglés, con novedosas tendencias, facilitando su formación y aprendizaje, en la universidad hispanoamericana, lo nuestro es, la excelencia, regresamos con su programa, Noches de Cultura, estamos aquí en Esparza, desde la esquina comercial, donde está la boutique de Angie, Angie Bar, donde está la cafetería Tiento, y donde está la floristería La Reseda, que nos han hecho el favor, de prestarnos el local, para grabar este programa, de Noches de Cultura, Estamos con la esparzana, Flory Obando Alfaro, profesora de filosofía, de los tres principales colegios, de toda esta zona, del liceo José Martí, del liceo de Miramar, y del liceo de Esparza, ¿verdad? Doña Flory, recordarán, los que fueron sus alumnos, los que tuvieron la oportunidad, y yo diría que hasta la dicha, de ser sus alumnos, que era una profesora, muy estricta, era una profesora, casi que no permitía, una discusión, un altercado, ¿verdad? Era muy recta, estrictamente disciplinada, todos le teníamos miedo, sin embargo, en 1988, cuando en la televisión, costarricense, hicieron aquel famoso programa, La Dulce Vida, que era un programa, donde la gente, iba a contar chistes, Doña Flory, aquella profesora, seria, estricta, que, que daba miedo, en las aulas, pues de pronto, apareció en la televisión, contando chistes, pues, tanto que no daba miedo, me respetaban, bueno, ok, la respetábamos, y, este, contaba chistes, y a que no adivinan ustedes, que obtuvo, el primer lugar, en la Dulce Vida, fue así, Doña Flory, así, así es, entonces, Doña Flory, creo que, quienes nos están viendo, van a querer, conocer, de su, a viva voz, algunos chistes, de estos, pues, si, claro, pero, entonces, porque no nos cuenta, esto, o, si nos hace una, una, introducción, a este programa, de la Dulce Vida, y luego nos cuenta, algunos chistes, claro, no los cuente todos, para irlos contando, a lo largo de este programa, si, el chiste, que yo tengo, los dos mejores, que yo tengo, es, dos, borrachitos, que estaban discutiendo, de donde era nativo, el tango, de donde era nativo, el tango, el tango, y como siempre, ha habido una pugna, entre México, y Argentina, los argentinos, dicen que es, fue en Argentina, y los mexicanos, dicen que fue, en México, así, entonces, estaban los borrachitos, discutiendo, y dice, dice, el tango, es netamente argentino, y entonces, le dice el mexicano, no, el tango, es netamente mexicano, y pues, no, hombre, dejaste, es mexicano, y estaban en esa majadería, bueno, no discutamos más, le dice el argentino, yo te voy a cantar, un tango argentino, para que tú lo escuches, pues, portero, digo, ay, dígale, sea ingrata, que aquí la espero, que no me voy, sin antes, recrocharle, cara a cara, la, la pena amarga, cae mi corazón, y le dice el argentino, oye, que ternura, oye, que melodía, es nuestro tango argentino, bueno, para que no lo dudes más, te voy a echar a otro tango, argentino, y entonces, dice, cierra esa puerta, porque tengo frío, un frío intenso, en mi corazón, le dice, oye, que ternura, y entonces, le dice, no, hombre, eso, eso, el tango es netamente, mexicano, le dice el mexicano, bueno, yo voy a echar un tango, mexicano, y dice, cierra esa puerta, porque tengo frío, un frío intenso, en mi corazón, le dice, no, 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 se metió el argentino, otra vez, y entonces, le dice, le dice, no, el tango mexicano, es mejor, es mucho mejor, y entonces, le dice, pero, ¿cómo me vas a decir? le decía, pero ya la borrachera, aquella que se tenían, y entonces, dice, dice, dice el mexicano, pues mira, en esas noches, de frío, de duro cierre, so invernal, llegan hasta el cuarto mío, las quejas de la rabai, arráncamela, con el último, de amor, arrancala, toma mi, arrancamela, con el último, de amor, porque el último, me lo huyó, muy bien, ese entonces, es de los, de sus chistes, de los que conté, en la dulce vida, en la dulce vida, el que no me dejaron contar, fue, no la dejaron contar, en la dulce vida, porque primero, nos hacían una entrevista, una semana antes, y después, a la semana siguiente, íbamos para, cuáles eran los chistes, y ver si tenían cabida, porque los chistes, tenía que cuidar, de que no fueran, muy durables, verdad, y entonces, el otro, que no me, el que no me dejaron contar, fue por respeto, a los maestros, pero yo, yo, no, no veo, la maestra, Petra Pérez, la maestra, Petra Pérez, está discutiendo, enseñándole a los niños, la letra P, le dice, bueno niños, ya estudiamos la letra P, ya vimos, pape pipo pu, plaple pli plo plu, prape pli plo plu, ya vimos, todos los combinados, de la, de las sílabas, hoy vamos a hacer, oraciones, con la letra P, y empezó Pepito, a levantar la mano, y la maestra, a ver Carmencita, dígame una, dígame una palabra, una oración, con la letra P, profesora, Petra Pérez, pide paso, piatones, pide puente, paso, piatones, que bonito, que estaba, y ya seguía Pepito, y a ver Ricardito, dice, profesora, Petra Pérez, pide palabras con P, muy bien, muy bien, y así, se lo llevó, y se lo llevó, y Pepito, se le iba a despegar la mano, ya, y entonces, ya lo último, a ver Pepito, pero me hacen una oración, con 20 palabras con P, con 20 palabras, con 20 palabras, era difícil el asunto, profesora, Petra Pérez, Pérez, pide pipí, pero estaba Pepito, Pepito, poco pendejo, y precavido, pone preservativo, previniendo posible preñamiento, de la profesora, a Petra Pérez, muy bien, ese no lo dejaron, no me dejaron contarlo, por respeto a las maestras, por respeto a las Petras, y yo les di la razón, no lo conté, y después, el otro que conté, fue de una señora, que se robaba las cintas, del cementerio militar, en los Estados Unidos, y todas las coronas aparecían, siempre van con grandes dedicatorias, y entonces la siguieron, y la siguieron, hasta que le agarraron, y entonces, ya la llevaron a un juicio, señora, usted está acusada, de robarse las cintas, del cementerio militar, así es que, la traemos a este juicio, a ver qué tiene usted que decir, y se puso a llorar la señora, es que yo con esa cintita, me hago mi ropa interior, dice yo me hago mi ropa interior, y llorando, y dice, pero cómo va a hacerse ropa interior, con esa cinta, si quiere yo les demuestro, y entonces, ya no se abrió la blusa, y el brasier estaba construido, con cintas del cementerio, y decía, caídos en el cumplimiento de su deber, y se bajaba la blusa, y andaba una con calzones, construidos con vientos, del cementerio militar, y decía aquí, héroe de mil batallas, decía, héroe de mil batallas, y se da vuelta, y se pela, y decía, quien lo conoció, nunca lo pudo olvidar, muy bien, bueno, quien lo conoció, nunca lo pudo olvidar, perfecto, bueno, imagínense ustedes, entonces, de las lecciones de filosofía, donde, recuerdo perfectamente, veíamos a Tales, Tales de Mileto, Tales de Mileto, Anaximenes, de Mileto, Anaximandro, Aristóteles, Platón, los atomistas griegos, de toda esa gama de conocimiento, de filosofía, a la dulce vida, con estos chistes, que es otra forma de filosofía, verdad, el chiste es otra forma de filosofía, a mí eso, es que a mí me cuesta mucho, decía un alumno, aprendérmelo, de Aristóteles, Platón, y, 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 le digo eso, diga, Arastos, Tales en un platón, y ya se acuerda usted, que es Aristóteles y Platón, Arastos, Tales en un platón, Aristóteles y Platón, y Platón, perfecto, pues sí, entonces, fíjense, ya vamos viendo, dos facetas, de Doña Flory, verdad, aquella profesora, sumamente estricta, que exigía respeto, exigía disciplina, a esta otra faceta de Flory, chistosa, que gana, por cierto, el primer lugar, en la dulce vida, y además cantante, porque a mí me gustaba cantar, con las orquestas que venían, yo cantaba con la Marival, con la Lubín Barabona, con la Otto Vargas, en las fiestas de Sparta, en las fiestas de Sparta, cantaba cantar, ajá, tuve que dejar todo eso, por mis estudios, porque las orquestas, me ofrecieron, llevarme a cantar, con las orquestas, y yo le digo, no, yo tengo que darle, a mis padres, mi título, de profesora, y de maestra, o lo que sea, pero tengo que darle, yo no voy a abandonar, eso, por irme a cantar, bueno, y doña Flory, después de que salió de la escuela, de Sparta, pasó a estudiar, al único colegio, que había, en toda esta zona, en aquellos tiempos, estamos hablando, de 1953, 53, correcto, que era, el liceo, José Martí, nocturno, nocturno, porque el diurno, aún no existía, aunque va a partir, a partir del 53, más o menos, es que ya se abre, cuando ya se construye, el edificio, que tiene el liceo, actualmente, fue antes, antes, muy bien, pero doña Flory, pasó de aquí, de Esparza, al liceo, nocturno, José Martí, cómo fue esa experiencia, bueno, doña Flory, pasar de Esparza, de estar aquí, en un pueblo, donde todos, se conocían, y todo, pasar a tener que viajar, diariamente, en un bus, hasta Punta Arenas, si, nosotros, salíamos de aquí, a las, cuatro y media, a cuatro de la tarde, y llegábamos a Punta Arenas, no había carretera, era pura piedra, y tierra, el bus duraba, esta carretera, que está ahora, y no existía, no existía, era pura piedra, pero por ahí, era el camino, el mismo camino, que tiene la carretera, pero pasando por Barranca, y entonces, durábamos, dos horas, dos horas, de aquí hasta Punta Arenas, entonces, llegábamos a las seis, y entrábamos a las seis y media, y cuando salíamos, a las diez, llegábamos aquí, a las doce de la noche, entonces, nuestras mamás, nos dejaban, un bocadito ahí, para, porque no había, tanta plata, como para estar pagando, restaurantes, como hacen ahora, ahora les aflojan plata, a los papás, y van a los mejores restaurantes, a comer, en ese tiempo, no, y estaba la, la, la sodita, aquella, de, de, de aquel señor, ahí por el parque, este, nosotros les, digamos que, que nos diera, la, la resbaladera, y el pastelito, y que era la, la soda de, de don, de este señor Espinosa, el papá de Mario Espinosa, ok, era el abuelo, precisamente, del dueño de la floristería, La Reseda, que está aquí, en este sitio, el abuelo, entonces, nosotros, aquí, nosotros, nosotros le pagábamos, por semana, el lunes, llegábamos a pagarle, y ya, el papá nos daba la plata, para que le pagaba, a don Rafael, don Rafael, don Rafael Espinosa, don Rafael Espinosa, y entonces, estaba el parque, y cuando, se iba la corriente, entonces, de que hacíamos nosotros, esperábamos, hasta las 10 de la noche, entonces, no, y era muy usual, verdad, en Punta Arenas, que se fuera, sí, estaba el teatro, Sun Yat Sen, y el teatro Punta Arenas, en ese tiempo, entonces, nos íbamos, y nos metíamos al Sun Yat Sen, a pasar el rato, porque, a donde nos íbamos nosotros, teníamos que, que ir a hacer eso, entonces, ese, ese, ese trajín, una vez, tuvimos que quedarnos, en Punta Arenas, porque hubo una marejada, y, el, el mar se tiraba, y caía al estero, el oleaje, en la angostura, entonces, el chofer, tuvo que devolverse, y tuvimos que irnos, a dormir, a casas de los compañeros, ah, porque no pudimos pasar, y para la preocupación, de, de, de los papás de uno, vean, este, había, y no había teléfonos celulares, para estar llamando, había un celular, ahí, en la botica, de don Diego Quesada, un teléfono público, un teléfono público, es un celular, un teléfono público, había ahí ese, y entonces, nosotros, llamamos, nosotros llamamos, porque nos prestó, el señor de la, y llamamos ahí, y le dijimos, a doña Leonorcita, que era la que estaba, oiga, yo tenía, en ese momento, trece años, trece años, trece años, llamamos a doña Leonorcita, y le dijimos, de la Leonorcita, vaya, y le avisa, a, a mis papás, y que mi papá, se encargue, de avisarle, a los demás, que, que no pudimos pasar, por el huleaje, y, y, salió todo bien, entonces, y, y así pasó, hasta que se abrió, cuando yo estaba, en, en cuarto año, se abrió, el liceo diurno, de Esparza, ya estaba en cuarto año, del Martín, el del Martín, estaba yo, en cuarto año, ya el cuarto año, lo hice en el diurno, ah, ya fue el diurno, pero entonces, había bus, para este, para el diurno, también, había bus para el diurno, viajábamos, un bus para varones, y un bus para, para mujeres, divididos, divididos, muy bien, vamos a ir a un corte comercial, y ya regresamos, para continuar, con esta historia, de doña Flori, o bando al faro, en la universidad hispanoamericana, hace más de 40 años, tenemos muy clara, la diferencia, entre lo bueno, y lo excelente, y excelentes, son nuestros profesionales, UH, líderes en ingeniería, preparados, con programas de estudio, actualizados, en carreras de alta demanda laboral, excelentes, son las habilidades, y competencias, que adquieren, al practicar, en ambientes simulados, con lo último, en tecnología, excelencia, es innovar, con dos carreras, únicas de actualidad, en la universidad hispanoamericana, lo nuestro, es la excelencia, regresamos, con su programa, Noches de Cultura, el que estamos grabando, aquí, desde la esquina comercial, en Esparza, en esta esquina comercial, tenemos tres locales, comerciales, Angemar Boutique, Tiento, la cafetería, que tenemos a nuestras espaldas, y la floristería, receda, que nos han facilitado, este espacio, hoy, para grabar, este programa, con doña Flory, Obando Alfaro, doña Flory, después de, sus estudios, en la escuela de Esparza, en el liceo, José Martí, nocturno, y diurno, pasó, a estudiar, para ser maestra, yo entré a la universidad, en el año 59, en el 59, a la universidad, de Costa Rica, ajá, estando en segundo año, me dio, un problema cardíaco, en un mapa, que estaba, acuclillada, un mapa, que nos habían pedido, y me dio una cuestión, y llegó la doctora, en la pensión, que yo vivía, llegó la doctora, y dice, usted no puede seguir estudiando, usted, ya me dijo, se le puede dar, un infarto, en cualquier momento, y ya entonces, me dice, llamo a su papá, y le explico, entonces le explico, entonces me dice, papá, véngase para la casa, entonces me llevaron, me trajeron para acá, otra vez, y resulta que, como no me sucedía nada, yo de vagabunda, y papá no podía, este, pagarme una operación, ¿verdad? Entonces yo me, me desilusioné mucho, y estaba don Gilberto, don Gilberto, no tiene una plaza, ahí por ahí, mientras tanto, y me dice, tengo una en Aranjuez, y me fui a vivir a Aranjuez, sin luz, sin agua, teníamos que sacar de un pozo el agua, con una lámpara de canfín, la señora de la pulpería, nos daba el almuerzo a Flora Calvo, y a mí, que fue mi compañera de colegio, en realidad, que nos fuimos las dos, y, y entonces ahí, estuve dos años, dos años, y decidí, venirme, ya me, me trasladaron a Ananses, Ananses, entonces, en Ananses, estuve del 66, el año completo, el año completo, pero en ese año completo, fue el año en que me operaron del corazón, porque ya yo tenía un seguro, y el doctor Chinchilla me dijo, lo que tenés es un ductus arteriovenoso, el cordón que une la sangre de la madre, se te quedó abierto, y me dio meningitis cuando estaba pequeña, entonces yo tenía toda esa cuestión, y entonces me dice, si querés, te remito al calderón, le digo, está bien, y caí en manos del Longino Soto, y me dice, Longino Soto, ¿quién te diagnosticó esto? le digo, el doctor de Esparza, pero, después de que me dé, él me examinó, le digo, sí, el doctor de Esparza, pero él tiene aparatos, o, no, no, con el estetoscopio, me dice, pues ustedes tienen un gran médico, porque yo tuve que hacerte, ecocardiograma, electrocardiograma, y fonocardiograma, para dar ese diagnóstico, igual al que tiene, al médico que tienen ustedes allá, y me dice, ¿cuándo querés, a operar? le digo, déjeme ir hoy, ahí salen mis papás, y me vengo a internar mañana, me dice, así, así, le digo, sí, así, pues yo soy así, yo nunca pienso en que, no, primero mi salud, y entonces me operó, entonces, se rió tanto, porque cuando ya salí de la operación, me lo hizo por la espalda, me quitó una costilla, porque no podía trabajar, el trabajo que tenía que hacer, me quedé aquí, una costilla que me falta aquí, me decía, Florita, te tuve que quitar una costilla, le digo, ay, no se preocupe, doctor, ya le devolví la que me prestó a Adán, ya se la devolví, y se murió el doctor, de risa, le digo, ya le devolví la costilla a Adán, le digo, no se preocupe por eso, me dice, no, inclines, cuando caminas de ese lado, te quedas torcida, y, échate para el otro lado, y ya, entonces ya, vine otra vez, a trabajar a Ananses, el tiempo que me quedaba, y, y fue cuando decidí irme, a la escuela normal de San Ramón, a sacar el título ya en serio, de filosofía, no, de maestra, de maestra, y estando estudiando, ahí, en la escuela de Ananses, empecé a ir, en los veranos, a la Universidad Nacional, a estudiar filosofía, y que la impulsó por estudiar filosofía, si era docente de escuela, porque en esencias generales, allá de la Universidad de Costa Rica, ahí lo llevan a uno, para que uno escoja, la profesión que quiere, yo escogí la de maestra, ahí, estuve en la facultad de educación, jugué voleibol, porque yo en el colegio Martí, yo jugaba voleibol, entonces me metí con el equipo, de la facultad de educación, y entonces después me pasaron, a la selección de la universidad, y yo jugaba muy bien voleibol, pero para estudiar filosofía, que fue lo que la... a eso iba, en estudios generales, tuve el mejor profesor de filosofía, que fue don Constantino Lascaris, daba unas lecciones preciosas, pero preciosas, y yo me enamoré de esa asignatura, cuando llegué me dice, papá, pero por qué vas a estudiar, te vas a morir de hambre con eso, con filosofía, le digo, papá, eso es lo que a mí me gusta, yo voy a ser maestra, pero voy a ser filósofa también, eso es lo que me gusta, me dice, bueno, allá usted, y en eso, pa, crean la filosofía en los colegios, ah, no estaban antes, no estaban en colegios, nosotros fuimos, las que nos grabamos, fuimos los primeros profesores de filosofía, de veras, ah, sí, en ese año, ¿y en qué año se graduó usted de filosofía? yo me gradué, por aquí está, en el 73, sí, creo que el 73, dice ahí, ¿verdad? sí, sí, creo que el 73, y, y, por eso, por don Juan Constant, se le llenaba el, el, el auditorio al profesor Lascaris, porque daba unas lecciones magistrales, magistrales, y eso fue lo que me enamoró de la filosofía, y usted llegó aquí a Punta Arenas, y le, la pusieron a dar en los tres colegios, no, la situación fue siguiente, como son 40 lecciones, las que uno tiene que dar para tener su salario, en aquella época, en aquella época, entonces, yo daba, yo daba tres quintos años aquí, ajá, ¿qué hacía yo con tres quintos años? y eran tres lecciones de filosofía, tres lecciones de filosofía, o sea, eran nueve lecciones, por, por, por semana, sí, ¿verdad? y entonces, yo, me puse a hacer números, y digo, si yo paso al Martí, y a Miramar, completo las 40 lecciones, claro, y entonces, como tenía mi carrito, ya yo me había comprado, un opelito, que me costó, seis mil colones, en ese tiempo, seis mil colones, le costó el carro, ¿qué es cuánto era el sueldo nosotros? 750 colones, eso era lo que ganamos, 750 colones, pero eso era un sueldo, eso era un sueldo, para vivir, y el carrito me costó seis mil pesos, y me dice, papá, ¿quién le pidió usted permiso, para comprar carro? le digo, para trabajar, no hay que pedir permiso, si fuera para el cahuetear, le digo, papá, pero yo tengo que viajar a tres colegios, y necesito el carrito, me dice, bueno, allá usted, porque a mí, a mí, mis hermanos y papá, quisieron oprimirme, y nunca pudieron, y es que eran hombres, eran hombres, y no me dejé, aciguatar, como dicen, de ellos, sino que más bien, yo los llegaba a mandar a ellos, así, así, yo jugaba a trompos, bolinchas y todo, y llegaban mis hermanos llorando, y decía, ay, que me ganaron las bolinchas miedas, y cuídense las ganó aquel, vení, vení, jugá conmigo, ya jugaba yo, me les ganaba las bolinchas, aquí están las bolinchas suyas, y más bien, yo los protegía a ellos, y ellos no, quisieron sentarse, pero me dijo, papá, no se deje, de que sus hermanos le pongan el pie, actúe normal, pero no se deje, él me dijo él, y nunca me dejé, y entonces, ya tenía el carro, y empezó a viajar a los tres colegios, y así, con, pero la carretera no era tan buena, como ahora, bueno, digamos, tan buena, no, no, ya después sí la hicieron, ya después, ya después me compré un carrito mejor, me compré un carrito, un opelito, muy bonito, y después me compré, este, una toyotita, y así fui mejorando, y si usted hoy comparara, el liceo José Martí, el colegio de Esparza, y el liceo de Miramar, ¿dónde puede recordar usted, que había mejores estudiantes, más respetuosos, etcétera? Nosotros tuvimos muchos problemas, los miramarenses, y nosotros tuvimos muchos problemas, con los porteños, porque éramos los mejores estudiantes del colegio, porque como allá se pachanguea mucho, nosotros éramos los de Miramar, y Esparza llevábamos las mejores notas del colegio, entonces nos andaban a monte, y entonces, el respeto que nosotros teníamos, para los profesores, no los tenían los porteños, don Álvaro Pérez, vendía empanadas, para ayudarle a su mamá, cuando estaba en quinto año de colegio, y entonces, y fue el primer promedio, los cinco años que estuvo en el colegio, de ayudándole a su madre, y ahora meten pretexto, que porque trabajan un poquito, y ya no pueden estudiar, don Álvaro se soba al lomo, vendiendo pasteles de puntarenas, para ayudar a la mamá, y fue el mejor estudiante de puntarenas, y nosotros fuimos los mejores estudiantes, con los de Miramar, y el respeto que nosotros teníamos, a los profesores, una vez, mi hermano menor, le faltó al respeto, a don Mesías, a don Mesías Espinoza, y entonces, yo llegué, y le dije, papá, Uriel, le faltó el respeto, a don Mesías, me dice, llévelo, y que le pida permiso, y si no quiere ir, agarre lo de la oreja, y lo lleva, y él no quería ir, entonces, lo agarre de la oreja, y lo llevé, donde estaba don Mesías, y le dijo, pídale disculpas a don Mesías, de lo que usted lo trató mal, y calmadito el muchachito, pero le teníamos mucho respeto a los profesores. Y ya usted, como profesora, ¿dónde encontró mejores alumnos? ¿En Miramar, en Esparza, o en Contarejas? Para mí, todos eran buenos, porque mientras uno tenga disciplina, a mí, las profesoras me decían, pero ¿por qué vos fuertes te preocupás? Porque vengan con los zapatos sucios, o que vengan despeinados, Tinko, yo no sé si usted se acuerda de Tinko, Tinko se bañaba, me llegaba con el pelo chorreando agua, a entrar a clase, y le decía, Tinko, así no me entra a clase. ¿Puedo oír la lección en la ventana? Sí, puedo oírla en la ventana, pero así no me va a entrar. Y entonces se quedaba en la ventana, escuchando la lección, con el pelo chorreándole agua. Y hasta que un día llegó, bien peinadito, y todo me dice, profe, ¿puedo entrar? Ahora sí, ¿ve qué diferencia? Y, pobrecito, murió tan joven, ¿verdad? Sí. Y viera que cuando, él se me quedó aplazado, y hizo el examen de aplazado, se volvió a quedar, yo sabía que él trabajaba. Y entonces, yo le dije, no, no, si lo ganaste, lo ganaste, en la segunda convocatoria. Y él todo contento, y me voy yo a hacer un viajecillo, ¿a dónde fue? a Colombia, y llegó, llegó con un pescadote así grande a la casa, a buscarme el que me lo traía a la casa. Y me dice, mamá, me dijo que un muchacho tínco, que yo dije era tínco, que le había traído ese pescado. Entonces, él después comprendió que lo que yo le pedía era, bueno, aquí un muchacho me llegó con unas botas amarillas de esas vaqueras, pantalón mezclilla, y camisa de cuadros a clases, aquí. ¿En esparso? Sí. Y le dije, ¿usted va para un tope? Le digo, ¿usted va para un tope? Me dice, ¿por qué? Esa instrumentaria es para un tope, no es para ir al colegio, hágame el favor, se va a su casa, se cambia esa ropa, porque no lo voy a dejar entrar. ¿Tenía razón yo o no? Sí. Eso me decían que era muy brava. No, estricta. Esa es otra cosa. Y se fue, se cambió. Y él dice que después llegó a la Rinauer con la misma indumentaria a pedir un trabajo, con la misma indumentaria de que yo le dije. Y se quedó viéndolo el señor y le dijo lo mismo, ¿usted va para un tope? Y le dice, porque aquí los de la Rinauer vienen bien vestidos, con esa ropa usted no va a ir a presentarse a una casa a vender los productos Rinauer, así que no va a tener. Y me dice, ay, me acordé tanto de usted profesor. Le digo, bueno, para que vea que yo no iba mal. Bueno, esas son anécdotas. ¿Y tiene alguna otra anécdota de estudiantes suyos? Bueno, antes, tal vez de estudiantes no, sino que nosotros, antes, cuando ya llegábamos, se terminaba el quinto año, entonces había que un mes de prepararse para, para, para bachillerato. y había que hacer, como hacen ahora, se reúnen y estudian juntos y todo, pero de ahí yo no podía quedarme. Entonces, los papás de Rosalín Soto, doña Anita, y el esposo, don Soto, Soto era, ¿sí? Soto Somarribas, me llevaron para su casa. Entonces, como papá tenía el negocio, papá le llevaba los víveres, para no recostarse, dice, me dice, soy un mes que vas a estar ahí, entonces, la semana le llevaba los víveres para, a doña Anita, para, para que me tuvieran ahí. Entonces, nos íbamos a estudiar, ahí al paseo, al paseo de los turistas, porque, no podía uno estudiar en la casa, porque apagaban las luces, y ahí había un señor, que tenía el chamo Riojaneiro, yo no sé si usted se acuerda. Sí, claro. Se fue y puso un almacén en, en San Ramón. Entonces, él nos dejaba la luz encendida de esa mesita, y la mesita para que estudiáramos ahí. Y llego yo a San Ramón a estudiar, y me encuentro al señor este, y yo diría que contento cuando me vio. Ahí, me dice, ay, yo me acuerdo cuando se quedaban ustedes estudiando, ahí, en las noches. Sí. Toda la edad. Bien. Estamos conversando con doña Flory Obando Alfaro, aquí, desde la esquina comercial, en Esparza. Vamos a ir a un corte comercial, y ya regresamos. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años, tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH, líderes en ciencias de la salud, formados con planes de estudio actualizados, únicos en el país. Excelencia es tener el mejor hospital de simulación en la región, único acreditado internacionalmente, donde te preparás para el mundo real. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Regresamos con su programa Noche de Cultura. Estamos desde la ciudad de Esparza, aquí desde la esquina comercial, donde funcionan tres negocios, como lo hemos dicho, Angemar Boutique, la cafetería Tiento, y la floristería La Reseda, y le damos un gran agradecimiento, por habernos facilitado esta esquina comercial, para grabar este programa con Doña Flory Obando Alfaro. Doña Flory fue, entonces, docente de escuela, fue profesora de filosofía, contó chistes en la dulce vida, y obtuvo el primer lugar, pero también ha escrito poesía, Doña Flory. Sí, me gustaría que nos lea alguna de sus poesías. Bueno, estoy buscando Atardecer Esparzano, que es Atardecer en Punta Arenas. Atardecer en Punta Arenas. Atardecer en Punta Arenas. Ajá. Ay, no, esta no es. Ay, ya no digas que no la traje. Bueno, y nos puede... ¿Qué se te cayeron los anteojos? No, nos puede leer otra. Aquí está. No, tampoco. Es que son varios. Aquí está. Ahí está ya. Muy bien. Entonces, este es Atardecer en Punta Arenas. Vamos a escuchar a... Esta la escribí una tarde que estaba estudiando en la playa. Me fui, estaba en quinto año, y me fui a la orilla de la playa a estudiar, y había una tarde preciosa, y entonces ahora dice, cuando estoy triste y me embargan las penas, me voy hacia la playa a la tarde a contemplar. Se me pasan las horas mirando las arenas como las acaricia con sus olas el mar. En las aguas los rayos se reflejan conservando su magnífico fulgor, y sus destellos dorados se semejan a un manantial de oro en todo su esplendor. Las olas siguen siempre en su derroche. Mientras tanto las sombras van llegando. El sol ya se ocultó, ya es de noche, y la luna me quedo yo esperando. Me pongo a recordar mis locas aventuras, así poco a poco olvido yo mis penas. ¿Cómo logra calmar las amarguras el embrujo de una tarde en Punta Arenas? Muy bien. El embrujo de una tarde en Punta Arenas. Muy bien. Entonces usted también ha querido mucho Punta Arenas, la ciudad de Punta Arenas. Ah, sí, claro, sí, ahí yo tengo tantas amistades, tantas, tantas cosas. Ah, porque después nos pasaron, de ahí de la Delia nos subieron a la otra escuela, cuando pasamos a tercer año, al Antonio Gámez, y los profesores que yo tenía, don Rodrigo Lor, Canesa, el macho dentista. El macho Rodríguez. Madame, Madame. Madame Paul. Madame Paul, fue mi maestra, mi profesora de francés. Don Olman Soto de física. Emiliano Odio. De matemáticas. Que le hacía honor al apellido. Que le hacía honor al odio, ¿verdad? Porque una vez se durmió un compañero mío en matemáticas, y estaba bien dormido, y don Emiliano necesitaba pasar el pasillo, andaba explicando. Y entonces le tocó así, le dice, señor, hágame el favor, recójame los canaletes, porque allá vamos a salir. Y a otro le dijo, ay, no, 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 porque si don Emilio, usted no nos explicó esto para el examen, y yo estoy enredadísimo. Ah, no, usted quiere que le pase el santo, le repique las campanas, le recoja las limones de feria, lo ponga a mirar también. Era crucero para hablar. Pero yo regañaba, pero es que don Emiliano se pasaba. Le hacía honor al apellido. Muy bien. Bueno, doña Flory, este, ya nos contó tres chistes. ¿Qué le parece, ya estamos llegando al final de este programa, si en los poquitos minutos que nos queda, de programa, nos cuenta unos chistes más? Bueno, puede ser. A ver. Una señora se fue a pasear a Estados Unidos y le mandó al marido, suplico, te me envíes, suplico, papeles del divorcio. Yo encontré un compañero que reúne las cualidades del Cadillac 2022, y ahí se queda el hombre y dice, Cadillac 2022 ahora, ¿qué hago yo? De ahí voy a ir aquí, él vivía en México, voy a ir aquí a ver cuáles son las cualidades del Cadillac. Entonces le dice, él no sabía que era un carro. Sí, un carro, él sabía. Entonces se fue a la agencia de Cadillac, y era para preguntar cuáles eran las calidades del Cadillac, y entonces le dice, es de mayor empuje, esas son las cualidades, es más largo, se desliza suavemente, es de mayor empuje, y lo mejor que tiene es que se para cuando usted lo desea. Entonces, el hombre buscó una compañera y le contestó, buscó una compañera, y le dice, relativo a lo tuyo, temblío, papeles, divorcio. Yo encontré a una compañera que reúne las cualidades del Pontiac. Del Pontiac. Y dice, la mujer me pagó igual, le voy a ir a averiguar cuáles son las cualidades del Pontiac. Dice. ¿Y cuáles son las cualidades del Pontiac? Sí, el Pontiac es más cómodo en su interior, no se recalienta, no le ruge la mufla, y no bote el aceite por el cloche. Bueno, es parte de, de los chistes, ¿verdad?, de Doña Flory, ovando al faro, aquí los compañeros de la parte técnica están gozando bastante. Sí, ¿quiere otro más? Claro, claro, adelante. Están unos médicos en cirugía, pues en cirugía no, sino reunidos, lo que ellos habían encontrado más fortuito en la carrera de, y entonces dice uno, mira, yo encontré una señora que tenía el corazón a la izquierda, a la derecha, pero le funcionaba perfectamente, y le dice otro por allá, mira, yo encontré una señora que vivía sin hígado y estaba lo mal bien, yo encontré otra, y así fueron, y dice uno, hombre, yo el problema que tuve fue que encontré una, una mujer, era italiano, yo encontré una mujer que tener, que tener como, como un melón, corazón como un melón, el corazón como un melón, sí, y entonces le dice, pero cómo, ah no, la vagina, ah la vagina, la vagina como un melón, y entonces le dice, pero cómo, tendría que andar o muy abierta o muy agachada, como es, no, 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 por qué me estás diciendo eso, porque si tiene el tamaño la vagina de un melón, pues tiene que andar o abierta o agachada, es que yo no estoy hablando de dimensiones, yo estoy hablando de sabores, de sabores, cómo estamos con el tiempo, vamos a preguntarle a la parte técnica, cómo estamos con el tiempo, doña Flory, nos indican que nos quedan tres minutos, bueno, cuántos chistes podría usted contar en tres minutos, y después la despedida, bueno, porque tres minutos se van en la despedida, ¿verdad? no, 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 no tanto, la despedimos en medio minuto, ah bueno, ah bueno, ah bueno, ah bueno, pero entonces, llega un señor bien borracho, y bueno, el señor que estaba ahí estaba bien, y llegó otro borracho, llegó el señor y le dice, hágame un favor y me trae un pollo cocinadito, pero que sea san carleño, san carleño, san carleño, y ya, le traían, probaba, no, este pollo no es san carleño, tráigame uno que sea san carleño, le traían, probaba, no, este pollo, a la tercera vez, dice, no, no, ya aquí no se puede, y estaba un borracho, que estaba oyéndolo, y le dice, perdóneme señor, que yo le introdujo un pastel, porque usted sabe, ah, y le metía el dedito, por el rectito al pollo, el, probaba y, y no, no era calcón, y no era san carleño, le metía el dedito entre el culito al pollo, y no era san carleño, y entonces, le llega el borracho y le dice, señor, porque usted no me hace un gran favor, y le dice, ¿cuál favor? ¿por qué no me meten en el dedo los reculitos, para saber de dónde soy yo, porque tengo ocho, ocho días de andar perdido? Bueno, y vamos a ir a un último chiste, y con eso estaríamos llegando, al final, de este programa, de Noches de Cultura. Ustedes conocen el, el juego de béisbol, ¿verdad? El juego de béisbol, lo conocen, el juego de, se va un señor de aquí a, a, a Los Ángeles, y a pasear, y cuando viene, le dice, ¿cómo te fue? le dice la esposa, y mira, muy bien, pero mira, vengo un bravísimo, yo vi gente entrando a un estadio, yo creí que era un partido de fútbol, y yo entré, ¿y qué? ¿pero, pero, pero qué? y le dice, fíjate que, salen nueve tipos vestidos de payaso a la cancha, dice, uno con un garrote así grande, uno con care perro, el de la care perro se pone allá, el del garrote tira una bola, el garrote hace que le va a dar y no le da, y entonces la gente dice, la gente dice, ¿cómo es? el, estrae, estrae, y, y dice, y yo no, vuelve a tirar, el del payaso, vuelve a tirar, y la agarra, el de la care perro, y entonces, le vuelve a decir, estrae, y dice, y al final, dice, le da un garrotazo a la bola, la saca del estadio, dice, y entonces el público emocionado, dice, corre, corre, se para en una tablita, corre, corre, se para en una tablita, y regresa al mismo lugar, dice, y el público emocionado grita, con ron, con ron, con ron, y yo, digo, que no les den ron, que les den vino, porque están muy cansados, muy bien, de esa manera, hemos estado conversando, esta noche, aquí, desde la esquina comercial, en Esparza, donde está, la Anjimar Boutique, donde está, la cafetería Tiento, y la floristería La Reseda, el último, ah bueno, nos pide uno más, pero ya tenemos, ya casi, va un señor, en diciembre, por, a ver si a la orilla de la carretera, y chiquito, quería una bicicleta, y ven una bicicletita, botada así en el San Juan, y le dice, papi, mire, mire, papi, regala esa la bicicleta, pero está toda derrumbada, sí, pero usted la arregla en la casa, y de veras, se llevaba una bicicleta, y todo, sonaba aquello, y entonces, ya el señor llegó, y la arregló, y se monta el huila, y salió, y le dice, papi, ¿qué le hizo? le eché aceite, tres en uno, y vea cómo está, le eché tres en uno, y ya, y en la noche, eran muy pobres, estaban haciendo el amor, la pareja, en un catre de esos, que saquean, y le dice el chiquito, papi, échéle tres en uno, no puedo ni uno, voy a poderle echar tres, bien, así llegamos al final, de este programa, Noches de Cultura, muchas gracias, por haber estado con nosotros, aquí, desde la esquina comercial, en Espanza, muchas gracias, Noches de Cultura,